bienvenidos nuevamente a su canal caballeros cinco soles el día de hoy me tocó presentar nuestro podcast números dieciséis y estamos muy felices y muy agradecidos de que estén nuevamente en el canal hoy tendremos un invitado de lujo tenemos a nada más y a nada menos que les tengo que decir algo a veces en la vida es difícil tomar decisiones es difícil tomar decisiones para algunas cosas yo veía las chicas maquilladas y dije dios mío yo no me puedo quedar así así es que dije bueno pero dije en qué me puedo disfrazar y no encontraba qué ponerme entonces aunque sea una combinación algo bonito no perfectísimo parece bien me parece perfecto porque dije es halloween y no tengo un disfraz como de pues de halloween pero pues ya ves que todo el mundo se disfraza de lo que quiere la imaginación es lo mejor que puede ver cómo están chicos perfecto todo bien todo bien todo hermoso ya lo saben yo sí pagaría por ver una película de óptimos prime con hulk una mezcla rara y ahí incluido tanos de paso ahí donde dejé mis lentes entonces prepara nuestro invitado voy a presentar también a los miembros del canal bien cómo estás bien bien feliz a gusto de nuevo de volver a tener a este gran invitado que como ya sabemos tenemos una promesa digitales hola a qué hora sales por el pan soy un estucho de monerías cortana cómo estás el día de hoy bien bien feliz de estar aquí perfecto edu cómo estás excelente bien bien gracias hola a todos perfecto si es la primera vez que estás aquí con nosotros agradecemos mucho que dejes tu like y el follow en youtube caballero cinco soles nos ayudas mucho para continuar este hermoso proyecto el día de hoy tenemos pues una platiquita muy a gusto de terror vamos a hablar de ciertos temas que son interesantes vamos a ver cómo va fluyendo todo el asunto vamos a abrir contigo invitado de lujo tenemos un tema que es bastante no sé si temeroso tú platícanos tu historia platícanos más o menos si conoces lugares terroríficos alrededor del mundo o nos enfocamos solo en méxico platícanos para ti que tiene que llevar un lugar terrorífico un lugar terrorífico bueno yo yo soy del de las personas que este efectivamente pues se puede tomar como creyente de en cierto grado de lo paranormal pero ahí te va el conflicto que hay conmigo que yo primero siempre busco la lógica de las cosas entonces este a mí me gusta siempre si pasa algo yo soy de la clásica persona bueno más bien o la clásica de las pocas personas que dice yo quiero ver algo o sea yo quiero yo sé que me voy a cagar del miedo yo sé que me voy a dar diarrea por un mes pero pero o incluso te lo puedo decir así yo puede que muera en el momento pero de menos voy a dicen por ahí que 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 este que la curiosidad mató al gato pero yo soy de la idea de que pues el gato murió sabiendo entonces yo quiero en determinados momentos ojalá no ocurra pero si pasa eso creo que moriría tranquilo decir sabes que si existe entonces que que debería tener un lugar yo creo que este la principalmente la esencia cultural yo creo que méxico tiene mucho de eso ahorita que estamos hablando de un poco el contexto de de que si preferimos lugares fuera o lugares aquí en en méxico y la verdad es que méxico este engloba tantos matices este de extranormales paranormales 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 que por cierto ahí tengo un dato de extranormal pero no sé si revelarlo lo dejamos un poquito más adelante pero más adelante eso sí eso sí más adelante hijos que su madre me van a colgar muchos unos cuates pero bueno este pero sí yo creo que creo que en méxico es donde tenemos los mejores las mejores historias los las mejores este versiones de de todo lo paranormal que podemos encontrar desgraciadamente saben que he visto por ejemplo ya empezando un poco con el tema este no sé si alguien vio kilómetro 31 de ustedes sí creo que se devaluó mucho el la idea general porque todos estamos acostumbrados a la historia de la llorona creo que la historia no era tan mala o sea muchos le tiraron mucha mucho hate a esa película pero creo que era porque hay algo y salieron con la jalada de la llorona entonces creo que muchos se porque todos estamos acostumbrados a escuchar historias de la llorona entonces fue como que ya nos vinieron con esa historia pero creo que no era tan mala la película a mi forma ya viéndole un panorama general dices está pasable está está bien está bien hecha de hecho está bien producida la película totalmente de acuerdo siento que a veces no le creemos al cine mexicano vamos a tocar ese tema también porque hoy es cine mexicano en el podcast vamos contigo querida cortana platícanos para ti que tiene que tener un lugar terrorífico o sea oscuridad ciertos aditamentos que es lo que debe tener un lugar perfecto para que digas entro aquí seguro voy a terminar bastante mal ay es que yo tengo dos tipos de lugares en los cuales me puedo sentir con miedo y uno es el típico lugar que se ve oscuro que se ve lúdure que se ve no sé lo típico de las películas de terror no pero el que más mío me puede llegar a dar es el lugar en el cual en algún punto te sintiste seguro por ejemplo la que todos nos ha llegado a pasar de que es que estaba en mi cuarto o sea en mi zona de confort en mi zona segura y escuché a alguien así puta yo a todas las veces ahí ya valió este yo creo que lo más terrorífico o el lugar más terrorífico sería ese lugar en el cual tengo que estar en el cual tengo que estar a fuerza y que tendría que ser un lugar seguro en lugar de de algo que me dé miedo bastante interesante tu punto de vista creo que sí el lugar donde tú te sientes protegido y te pase algo pues es más terrorífico también en mi opinión ya en platícanos cuál es tu lugar que sientes que es predilecto para que te sucedan ese tipo de cosas pues creo que sería un lugar igual conocido por ejemplo cualquier ciudad yo creo que es un ambiente perfecto pero algo que tenga aparte de que esté abandonado que esté que esté siendo remodelado pero que se haya o sea haya visto haya sucedido cosas anteriormente que se desconocen por ejemplo lo típico no de es que la escuela bueno la escuela antes era un cementerio no pero por ejemplo las las casonas aquí en méxico hay muchas casonas que ya se volvieron ya sea vecindarios o incluso otros puestos yo creo que son lugares que aunque los vamos los veamos bonitos los veamos todos bien decorados como que si se siente todavía una sensación extraña de ello por el tamaño yo creo no probablemente yo creo que es por el tamaño pero también diría que es ahora sí por toda por toda la sociedad que te viene contando cosas por ejemplo la famosísima este casona de la nahuala que ven que hubo una película ven que sí existe entonces creo que son cositas que nos vamos como que no sé si asustando por lo mismo de que muchas personas cuentan cosas entonces yo creo que eso también afecta totalmente de acuerdo creo que tener un una parte histórica sobre ese lugar pues también afecta bastante y contribuye no edu platícanos un poco sobre cuál es tu lugar preferido terrorífico preferido este no yo creo que bueno yéndome un poco también por el lado de de como de lo que decía un poco arturo y también de lo que dice lleno como el el querer saber y este y el y el incluso conocer de de algún lado como menciona ya en las casas o las historias que la misma gente tus abuelos tus tíos o la gente en general va contando sobre algún lugar siento que es es lo que lo que hace precisamente que se genere ese ambiente de de tensión de miedo de saber y si será cierto no será cierto si espantarán a ver vamos a meternos a las 12 de la noche a ver si cierto algo así no totalmente de acuerdo es el enfoque que se da y aquí viene la siguiente pregunta vamos a comenzar con arturo si a ti te dan la posibilidad porque hemos visto las películas de terror que luego dices hay hacen pura tontería no pero te dan la posibilidad de entrar a un lugar que sabes que es peligroso que te puedes encontrar algo no solamente algo sobrenatural te pueden asaltar algún otro tipo de cosas tú entrarías ya lo he hecho así a ver de hecho hace cuenta que aquí no muy cerca de mi no muy cerca no muy lejos de mi casa estaba el panteón municipal entonces en una ocasión nos metimos a grabar este como les digo yo soy de la idea si de que si hay cosas somos energía a fin de cuentas pero yo iba bien tranquilo la verdad es que ahí sí lo 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 peor que te puede pasar no es que algún muerto te haga algo más bien ahí témele los vivos porque vamos a mucha gente se va a drogar ahí mucha gente se va a emborrachar ahí este o que simplemente se refugian ahí vagabundos y que al rato por querer cuidar su territorio pues te andan dando un filerazo te andan dando para tus chicles entonces si está cabrón en esa parte pero te soy sincero digo ya nada más para poner en contexto un poquito del por qué no le tengo miedo tanto a los panteones siendo que tal vez soy creyente de un poco de eso yo creo que si llega a haber una mala vibra cuando alguien muere este esa mala vibra vibra ocurre en donde murió no ocurre en el panteón porque en el panteón ya es paz para ellos si yo soy de esa creencia y por eso dicen bueno que digo también para todo hay que encontrar lógica pero dicen que los hospitales dicen que las haciendas dicen que y tal vez puede haber algo de cierto en el sentido de que sabes que mucha mala vibra y se quedó y pues está se está desprendiendo cada vez que uno va a hacer presencia ahí pero no es si entraría ya lo hice una vez pero si me dijeran sabes que ahí es peligroso porque te pueden asustar y porque te van a sacar el pedo de tu vida en el aspecto paranormal si entro si a mí me dicen sabes que es casi seguro que te van a saltar ahí la verdad es que ahí sí yo me la pienso correcto correcto ya en platíquenos un poco sobre obviamente pues todos nos los pensamos cuando nos dicen no te van a atracar ahí te van a preguntar qué horas son y termina sin nada pero si nos vamos al enfoque tú qué crees realmente tú entrarías a un lugar sobrenatural que te dijeran realmente pasó algo aquí y hay una gran posibilidad que te suceda algo pues mira si te soy sincera desde niño siempre yo he querido ir a ese tipo de lugares a mí como que desde muy chiquita como de los seis años también estaba con esa idea de que quería ir a los cementerios que quería ir a los cementerios y de hecho mi mamá me estuvo como que regañando de que no no te voy a llevar a los cementerios porque se te va a subir el muerto y que no sé qué no sé si sepan que se supone que cuando sales de un cementerio te tienes que sacudir en ese momento para no llevarte nada bueno es lo que dicen para no llevar nada y que no se te suba nada por eso dicen que las las brujas te piden tierra de panteón ajá y por eso se nos amarras y todo ello y que por eso no debes tocar absolutamente nada al panteón y con todo respeto y todo eso y a mí siempre me llamó la atención todo lo que es lo paranormal entonces los cementerios era algo que siempre quería pero probablemente ya no nos dejan entrar por lo mismo de que muchos entraban a drogarse otros entraban a justamente a robarse por los partes de los cuerpos incluso de los cráneos no digo que sea la facultad de medicina no claro que no pero sí o la de estomatología claro que no pero si yo quisiera ir por ejemplo ven que hace mucho tiempo yo hablaba de cholula que es realmente un lugar que también me gustaría ir porque tiene mucha historia acerca de lo paranormal igual yo era muy fan de estar viendo vídeos de este de fantasmas grabaciones todo lo que fuera paranormal porque me interesa ahora sí tengo el miedo de que ahora sí una persona pues me ataque porque ahora sí también mi complexión no es muy buena y para defenderme no es muy recomendable pero yo creo que aún así a pesar de eso sí preferiría investigar primero la zona y ya que alguien un poco más experto en esto me acompañara para tener un poco de refuerzo y mayor seguridad y no ir como tal yo sola si más vale ir bien acompañado que que solitario la solapa está más complicado cortana vamos a cambiar un poquito el panorama en ese aspecto imagínate que tú si te gusta lo paranormal quieres ir a algún lado pero ahora te vamos a poner algo más hardcore tú realizarías ciertos rituales que hay apariciones todo ese tipo de cosas ya y tratando de invocar algo te gustaría lo intentaría el peligrosísimo charly charly ya lo intenta un famoso blog y mary en un directo de facebook de caballeros y cosas tal vez me asustaron no pero fuera de eso este pues no es joven es pendejo o sea yo me acuerdo que en mi adolescencia si lo llegué a intentar lo que nunca pude hacer fue jugar la guía creo que es de los pocos rituales que me llegué pero no lo intentaste intenté otros rituales y el de la guía no lo intentaste no he conseguido una he visto que hay gente que lo ha intentado que la virtual es una guía virtual se supone que se puede hay aplicación pero no lo vamos a intentar ahorita creo que este y pero ahorita a esta edad yo creo que si lo intentaría siempre y cuando no sea en un lugar que afecte a otra persona o sea en mi postura de por si si pasa algo hacerlo en un lugar no en mi casa donde lleguen a estar mi familia o en la casa de un amigo que afecte a su familia o sea como que en un como la clásica regla esa de la guía por ejemplo que no se suelte y que y que tengas que despedirte porque dicen que si no te despides se te pega dice que no se va este sí o sea todo bajo las reglas necesarias y siempre por si algo sale mal en donde no afecte a otra persona esa sería mi regla para hacerlo ahorita ya un poco menos pendeja que en la adolescencia no porque realmente es un gran consejo porque la mayoría cuando lo intenta no saben luego ni que tiene que llevar el conjuro o la invocación como quieras llamarlo y lo hacen al chilazo no saben edu platícanos tu experiencia tú has hecho o realizado un ritual yo directamente no si los he presenciado pero así directamente digamos yo yo realizarlo yo llevarlo a cabo no cuéntanos la historia por favor platícanos un poco sobre alguna que creas que tengas que digas esta sí sí sentí bastante impresionante en cuanto a rituales fíjate que me tocó una en una ocasión ya tiene híjole estaba más chavillo yo creo tendría como unos 16 17 años estaba en la prepa el año pasado y había una chava la andaba pretendiendo y me invitó un día a su casa y no es que vamos a cenar y no sé qué y yo ah sobres va sí sí quiero o sea obviamente no sí pero ya cuando estábamos ahí este pues resultó que era una o sea no era como que vamos a cenar nosotros y mis papás no era una fiesta pero ya en el transcurso de la fiesta se fue así como que ya los tíos empezaron a sacar velas y esto y lo otro yo decía este y aquí qué va a pasar yo tenía otra historia en este final nada más dime si voy a salir vivo de aquí porque hay un chivo vamos a hacer una sesión y yo a su madre este y qué tengo que hacer aparte de cambiarme la cosa interior ahorita ya pues ya me dijo no tú tranquilo si quieres la primera vez nada más este vas a ver y ya la segunda si quieres participas y yo no mejor nada más veo todas las veces mejor ya me voy de gente en en esa en una sesión espiritista estaba este bueno una persona que era como el que estaba llevando a cabo la la situación estaban en una mesa así como muy clásico muy de las películas una mesa todos este tomando tomados de las manos cerrando el círculo y estamos los demás pegados a la pared del salón en donde estábamos así sí como que si las películas y lo investigan un poquito antes de de ponerlo en escena claro que es de todos por la pared en sillas viendo la situación y en la primera no no vi yo realmente que hubiera como una una sensación o un contacto o algo así pero ya la segunda vez que lo intentaron que igual no participe este sí se empezó a sentir en el lugar un ambiente así medio medio denso se empezó a sentir empiezas a sudar frío empiezas a sentir que ya no o sea ahora sí realmente si como que no estamos solos en ese rato y dices y si llegaron a hacer contacto en esa segunda en ese segundo intento hola Juan Carlos algo así cómo estás chupapijas perdón perdón si fue si fue un contacto este tal cual digamos bueno a como yo lo vi o sea fue una no no diría yo una posesión sino más bien como como se presenten en las sesiones espiritistas o sea la 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 persona tuvo contacto con alguien de del otro lado y estaba diciendo o estaba hablando lo que lo que la persona del otro lado le decía o sea digamos era como un teléfono no descompuesto pero la media interpretaba interpretaba todo lo que decían escuchaba tipo ghost o sea yo escucho y te digo lo que me están diciendo ok fue bastante bizarro esto pero muy entretenido me hubieras preguntado mejor la de Arturo ahí no tenía opción eso de la vida y vamos a cerrar esta parte del podcast contigo Arturo platícanos cuál situación que a ti te gusta lo paranormal o has tenido alguna situación paranormal que digas realmente si sentí miedo si fue interesante o sea que me haya pasado a mí ajá o te hubieran contado si no te ha sucedido puta es que puta es que yo no sé cuánto va a durar el podcast pero creo que ya va valió madre saca su libreta y no no por la cantidad fíjate que a mí me ocurrió este hace bastante tiempo yo desde muy chavo estuve trabajando para una televisora local aquí y era estaba en una casa relativamente vieja ya los la estructura era y los lados de los marcos de las puertas y todo eso lo veías muy este setentero sesentero más o menos a la onda así entonces haz de cuenta que híjole ahí ya van a más o menos a andar afinando a mi edad este en el mundial de Corea Japón ok yo trabajaba ahí pero estaba pues morro o sea estaba fue de que ah dale chance este wey de venir a que chambear entonces haz de cuenta que yo este lo que hacía eran los partidos nos turnábamos para ir a meter los comerciales en el este que se llama en los partidos para la transmisión local eh nos íbamos en grupos de dos y la primera vez que fuimos un compañero Cristian este y yo fuimos los dos juntos pero al día siguiente teníamos que trabajar pues estábamos molidos al día siguiente y dijimos no wey a la chingada mejor vamos a echarnos un volado que uno venga y el otro venga pues es nada más para acompañarnos cabrón o sea ni siquiera tenemos que estar los dos pues ahí me entiendes tú a las que se dice que serían como ya como a las 11 de la noche pongo mi playstation mi piece one empiezo a jugar resident evil en lo que empezaron los partidos y este la televisora no tenía seguridad no tenía este velador ni nada de eso o sea ellos o sea nomás eras tú y nadie más nadie más ok entonces se cuenta que para entrar este de las escaleras de la entrada al al como se llama primero topabas con una puerta en las escaleras este topabas así de frente y de este lado estaban las oficinas de frente estaba una una puerta a un pasillo largo largo muy largo y enfrente de esa puerta luego había otra puerta que daba al estudio y a la mitad del pasillo estaba un baño el máster donde metíamos los comerciales luego un espacio como un cubo de entrada de luz quedaba tres ventanas que era la ventana de la siguiente oficina la ventana del pasillo y la ventana de máster sí hacía esto sí entonces pues yo estaba tranquilamente y empiezo a oír ruidos al fondo como que movían cosas y la chingada y dije ay cabrón ya se metió alguien no 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 mira desde morro siempre he sido así siempre soy de o se metió un pinche gato o se metió una rata o algún un gato yo dije bueno otro gato y dije y que me empieza a dar sed y ahí voy y haz de cuenta que cuando salgo al pasillo pues no manches el pasillo se veía súper tétrico así cabrón y al final había un ventanal que no tenía una de las de las rendijas esas que se doblan para que entre el aire los cristales se hacen así entonces uno tenía varias entonces dije güey va a entrar un ventarrón y la puerta se veía para afuera la de máster entonces dije va a entrar un ventarrón y va a soltar la puerta y me va a sacar el pedo de mi vida dije no voy a ser pendejo cierro la puerta la cierro bien me voy caminando por el pasillo largo de esas veces que sientes como que alguien te anda haciendo acá atrás en la espalda pero pues obviamente mi imaginación y llego al pasillo tú vete para allá vete al cuarto por favor Juan Pablo es mi hijo porque luego le dan pesadillas vete para allá entonces este se puso interesante este llego me voy al al a donde están las oficinas de la entrada de donde están las escaleras y me empiezo a servir agua y empiezo a oír más ruidos pero los ruidos ya se oían más cerca entonces yo dije a la madre me regreso y al momento de entrar al pasillo se los juro de esas veces que dices voy a ver algo que no estaba como yo lo dejé dije algo algo va a haber aquí que no va a estar como lo de lo que me asomo y la puerta de máster abierta de par en par cuando yo la cerré por el miedo de que se fuera a azotar y yo dije madre mía no 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 esto no está bien lo primero que pensé dije pinche Christian se vino a asustarme porque había otro pasadizo por el otro lado del haz de cuenta que era que estaba el pasadizo el estudio y atrás había otro pasadizo como para entrar rápido de máster a estudio entonces dije este güey se escondió ahí y dije ni madres y él tenía un seguro por fuera la puerta del estudio entonces dije lo voy a cerrar y lo voy a encerrar pendejo me voy para para este como se llama para máster y oigo ruidos al fondo pero en la siguiente oficina y yo a su madre entonces dije voy a acercarme va a estar ese güey ahí me empiezo a acercar y recuerdan que había un ventanal que daba a la ventana de máster a la ventana de esa oficina y a la ventana del pasillo cuando me paro ahí volteo y la la única luz que está prendida era la máster la de mi área empieza y yo lo que hice fue me regreso para atrás pero sin voltear porque me dio mucho miedo dije a la madre me regreso me paro justo así junto al interruptor a un lado del interruptor se apaga la luz y dije no nos malveajemos un corto un falso lo que tú quieras yo buscándole lógica siempre buscando la lógica un falso o algo y era un foco que estaba en medio había unas luces de emergencia para desconectar los enchufes de atrás y alumbraban un chingo pues ahí voy y las prendo y estaba ahí sentado así con yo toda su rilla dije wey todo bien en eso empiezo a oír en el estudio ruidos como si movieran el tripié haz de cuenta que el piso era como de un tipo de goma y las bases de los tripiés eran muy pesados y la base tripié era de goma es como cuando goma lo pones como que brincotea no sé si han visto así así como que se oye y yo dije a la madre pinche ahí sí corrí pero corría a ver qué pedo con este cabrón entro y no había nadie y revisé todos los espacios al lado de los sillones del estudio y todo eso y dije que me lleve la chingada dije no wey no 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 esto no 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 algo 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 hay aquí que no estoy analizando me regreso al master y me encierro cierro esa puerta porque tenía en ese pasillo también había una puerta y dije no wey esto no me no me está latiendo tanto entonces estaba jugando Resident Evil dije a la chingada ya no voy a jugar eso ahí me tienes jugando no me acuerdo que me puse jugar la verdad entonces ya para después empiezo a ver por la ventana les juro que yo veía como que algo pasaba pero yo ahí sí dije miren esa sobre todo esa dije no ya es su gestión mía yo ya estoy espantado o incluso dicen que por eran monitores de televisión normales de esas de las cajas cuadras de antes no había plasmas en ese momento o LCD dicen que los impulsos electromagnéticos te hacen a veces alucinar un poco y pues imagínate tengo una pinche pared de televisiones tipo Matrix pues imagínense pues la gran cantidad de carga que tengo ahí entonces seguramente dije no esto me lo está haciendo ver esta mamada me quedé ahí encerrado hasta que llegó la señora del paseo o sea la neta estaba bien azorrillado ahí lo que yo dije bueno vamos a agarrar la lógica de todo qué fue lo que sonó al fondo pues ponle que sí un gato lo que tú quieras la luz un corto o lo que tú quieras pensar lo del sonido de los tripies mira hasta quiero pensar que hasta gravedad pero alguien me quiere decir por qué chingados la puerta que tú acabas de cerrar estaba abierta de par en par cuando tú regresas a eso es a lo que voy yo nunca he visto nada porque ahí tampoco yo no vi nada a mí por ejemplo si se me hubiera aparecido el fulano de frente diría ya estoy contento pero a chingar a su madre vámonos porque sí la verdad es que sí me friqué mucho la verdad con eso pero o sea yo creo que ha sido la más fuerte me han platicado otras pero la verdad es que creo que esa es la que yo en mi experiencia de vida que no la encuentro lógica yo no estoy diciendo que haya algo pero ya si te pones a analizar qué pasó ahí como bien comentas la puerta no es la parte esencial ya que pues es complicado necesitas totalmente girar hacer todo el movimiento exacto cuando tú oyes el segurito cuando entra dices tiene que haber una fuerza que lo mueva y ahí sí ya no es el viento ni nada exacto o un gato sí seguramente los gatos con sus manitas no sé qué pelado está correcto así vamos a concluir esta parte del podcast con esta historia bastante interesante déjenos en los comentarios qué piensan ustedes qué fue lo que sucedió y los leemos y continuando con el podcast vamos al siguiente tema del día de hoy tenemos nada más y nada menos que un tema bastante interesante llamado asesinos seriales tan 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 híjole pues mira cuando decimos asesinos seriales nos enfocamos mucho a Estados Unidos a partes de primer mundo pero aquí en México también tenemos algunos nadie quita nadie pone al mochorejas pero el mochorejas está entre esos también la mata viejitas podemos enfocarnos en esos aspectos y vamos a abrir con eso Edu platícanos qué crees que es lo que obliga a alguien convertirse en asesino serial porque sé que es algo trillado pero coméntalo nacen así o se van creando excelente pregunta yo creo que se van creando siento siento que pues sí está como un poco trillado pero siento que parte de las experiencias que llegan a vivir niños o sea de niños de jóvenes o incluso de adultos son lo que genera tal vez ese tipo de comportamiento o ese tipo de pues bueno sí de comportamiento que termina en un asesino serial correcto cortana platícanos tu punto de vista nacen así se crean platícanos creo que podría ser un conjunto de eso o sea porque hay casos de gente que cuenta sus anécdotas de yo viví mucho maltrato viví xxx situaciones muy muy fuerte y como que entra esta bifurcación ahí de que uno se hace asesinos seriales y otro se hacen este guías espirituales se hacen la mejor persona del mundo casi santos o sea yo siento que algo hay en la persona que los factores tal vez si no hubieran estado no hubiera detonado pero algo ya había siento yo tiene cierta parte razón médicamente hablando ya que dicen que hay algunos niveles de serotonina de pues testosterona llámense nombres hay ciertos movimientos químicos de cerebrales aún no está probado al 100% son teorías sabemos que la ciencia se dedica mucho a teorizar de ahí tenemos que comprobar quien platícanos un poquito sobre tu opinión nacen así se van creando por lo que le sucede en su camino pues igual esto como que tengo más compatibilidad con quienes están creando pero de cierta forma también es cierto que a veces no por si nace pero no como tal de que ah si está predestinado a ser un asesino serial sino también por sus condiciones psicológicas hablando así mentalmente son cosas que no se pueden razonar se pueden estar explicando pero probablemente no lo entiendan como nosotros no tienen la capacidad total y tiene todo lleva un proceso pero también de cierta manera el que se vayan haciendo y eso me recuerdo un video que salió hace mucho tiempo en facebook que básicamente hablaba de eso de que un asesino se iba creando y ponía de ejemplo a un profesor que básicamente era de los mejores docentes hasta que una niña llega empiezan a meter muchos problemas al grado de que pierde su familia pierde su casa pierde sus cosas se empiezan a endeudar empiezan a ver demandas y entonces la persona comienza a cambiar y fue que no me acuerdo exactamente que pasaba en esa animación pero si recuerdo que empezó a odiar a los niños en este caso empezó a querer terminar con ellos porque arruinaron su vida en este ejemplo si es que mira la tecnología de hoy en día también causa muchas cosas buenas pero también genera mucho estrés hay un artículo que se desarrolló en Inglaterra hace dos meses que maneja mucho la complejidad de las redes sociales a veces no sabemos si si o si no son las cosas y ya se está juzgando y hay una persona que de la nada se queda sin nada o sea sin casa sin todo entonces dicen que ese estrés genera posiblemente un choque mental emocional que hace que cause esos problemas de ira que llegan luego a una psicopatía también es una teoría platíquenos un poco Arturo la tuya ¿crees que nacen así o se crean poco a poco mediante los problemas que tienen en la vida? fíjate que yo creo digo no necesitaría ver el estudio que 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 haya haya checado este en la animación que dice que vio pero siendo sinceros quiero que difiere un poquito ¿por qué? porque está generando un odio generalizado sobre un este sobre gente de un factor de edad menor estamos hablando de que tal vez antes no lo tenía ¿sí? entonces puede ser más bien que no lo haya interpretado anteriormente ¿sí? que hubiera tenido problemas psicológicos desde antes porque vamos estoy de acuerdo que mucha gente cambia por distintos factores de estrés de problemas de muchas situaciones en las que haya vivido pero ya generalizar un odio a algo en general a una a un sector este de la sociedad en general que son los infantes se me hace muy extremista yo siento más bien que esta persona ya trae un problema anterior ahora es que si hay dos tipos de de este de asesinos cereales son cereales son los que son aquellos que los son los que este eh sí de hecho la mayoría generan un un enorme este conflicto interno emocional psicológico este por todas las terribles vivencias que que tuvieron este todos los la mayoría por lo menos de los asesinos cereales hacen han pasado por cosas muy difíciles pero también yo creo que pues la la sociopatía te puede llevar a a hacer algo así porque tomemos en cuenta algo muy importante el 90% de los asesinos cereales no han sido atrapados cierto o sea nosotros hablemos de un montón pero qué tal porque los sociópatas son manipuladores son sumamente inteligentes entonces no sabemos si el vecino o nuestro mejor amigo es un sociópata y sabe cómo manipularlos o manipular a la sociedad en general para que digan sabes que yo no soy un asesino serial entonces si está cañón pero yo creo que si hay factor de los dos lados tanto puede ser que haya nacido así como a este puede ser que lo hayan desarrollado por terribles experiencias que han vivido voy a poner un ejemplo a un chavito que conocemos la verdad es que es muy agresivo y muy o sea de esas veces no sabes por qué realmente gusta de lastimar a la gente no estoy diciendo que son sociópatas pero ya con 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 ayuda de psiquiatras y todo eso han empezado a dar cierto medicamento que tenía un problema en la parte frontal del cerebro ¿sí? entonces vamos puede ser desde algo físico que esté provocándole un 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 trastorno en su cerebro este y que puede llevar a a a convertirse en un asesino serial como bien comentas hay ciertos paradigmas que hay que retomar porque como bien comentas también no sabemos con quién convivimos realmente puede tener cierta faceta cierta cara y no es realmente lo que creemos que es ¿no? corte a la chica más conocida como Cortana después de haber asesinado a 15 vírgenes tortugas no con mis tortugas no te metas ¿ves? mataría por sus tortugas mamá le echó mamá le echó yo aquí tengo mis dos tortugas tengo que vender ay qué bonito ¿no quieres otras 15? Cortana tiene una granja de tortugas las mías son chiquitas las leyes son de estos tamaños las colecciones son chiquitas son chiquitas son de agua qué criatura tan hermosa ya se aventó con suicidas acá está se aventó el wey jefe en el chat por la tortuga jefe en el chat no le pasa nada que aquí en su receta nada más que está escondida la pobreza es como el gato se lo hace así cae de pie déjame déjame la tortuga si de qué pedo qué pedo yo estaba durmiendo y de repente bueno volvamos al tema de los asesinos volviendo Cortana me odió por dos segundos se vio se vio el odio está grabado como Cortana vio la vida de la tortuga pasar yo solamente ya estaba empezando a llorar se había ocurrido el maquillaje fue por eso yo iba a ser un funeral oh pobrecito déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo ah es en serio ya le estaba preparando su cajita no 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 en la funeraria el discurso lo que iba a poner para comer ese guante de Hulk le sirvió para amartiguar el golpe quién te diría no te lo salvó el verde es que son del mismo color exacto se apoyan se apoyan ok después del corte informativo de las tortugas el suicidio en vivo tomando un poquito el tema me parece algo bastante interesante lo de el funcionamiento cerebral de una persona que sí ya tiene una psicopatía como bien comentaba Edu también el video que realizaba Jen que bueno que nos comentó Jen crees que varios líderes mundiales llámese Adolf Hitler que tenía un odio hacia los judíos en su opinión porque según hay estudios que sí tenía cierta problema funcional pero ustedes creen que ese tipo de líderes que han realizado atrocidades porque es la realidad ya eran psicópatas desde su origen o se fueron dando ciertas sus características Jen platícanos tu opinión es que hay probablemente igual ahora sí chance si había algo pero no como tal o sea desarrollado por decirlo así yo creo que por ejemplo hablando de lo que dice Adolf Hitler creo que el factor desencadenante de ese odio es algo que sucedió en su pasado algo que de plano sí le llegó tanto para tener ese odio esa rabia más bien porque empieza como rabia ya después se genera el rencor y ahí es como empieza de no pues ya no quiero ya no quiero ver a este tipo de personas porque me hizo tal tal cosa y en ese momento yo creo que el pensamiento de una persona así es voy contra todo ese tipo de personas porque todas esas personas van a ser igual yo supongo ahora sí no soy asesina serial para pensar en eso pero yo creo que básicamente es ese tipo de pensamiento todos son iguales y por eso a todos los quiero eliminar porque quiero una persona así quiero un mundo que sea sin ese tipo de personas retomando un poquito tu tema hay un artículo bastante interesante que salió en 2014 realizado por un científico apellidado Abrams que hablaba mucho sobre la patología Sith hablando de Star Wars que tenían esa ideología o sea que comentaban de que o estás con ellos o estás en su contra entonces y lo asociaban con la psicopatía que también eran así o sea ellos ven un panorama una formación mental específica y si tú no estás de acuerdo pues les vale un comino y ellos siempre van a hacer lo que realizan ¿tú crees Edu que este artículo va por buen camino? ¿tú le crees con ciertos fundamentos? buen punto este yo siento un poco que sí realmente bueno no lo no lo lo he checado bien del todo pero por ejemplo en este caso que mencionas la la ideología Sith o el el estilo de vida por ejemplo yo creo que sí de alguna manera pues sí tiene algunos puntos que pueden ser tal vez válidos y que pueden llegar a demostrarse de alguna manera Cortana platíquenos un poquito para ti ¿cuál es tu psicópata o tu asesino serial más conocidos al que tú dijiste ay sí me impresionó y este busqué más información sobre él bueno nunca me he puesto a checar sobre asesinos en general pero hay uno en específico que me llamó mucho la atención de hecho de este no se conoce ni su nombre se conoce lo que hizo y se piensa que creo que se van a dar cuenta la referencia este asesino era de New Orleans lo llamaban el asesino del hacha pensé que él era el de zodiaco no 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 era su forma o su modo superandi era que dejaba notas o sea esto era lo feo de la historia que la persona sabía que iba a morir o que una persona en el entorno sabía que iba a morir estaba amenazando o más bien estaba advirtiendo que esto iba a pasar no era no eran como que si 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 no o que fuera al azar nunca se supo cómo elegía a sus víctimas lo que se sabía es que utilizaba herramientas que encontraba cerca así que la gente empezaba granjeros etcétera empezaban a esconderlas empezaban a desconfiar de todos etcétera pero su mayor atraco fue que dejó una nota a la policía y les dijo esta noche quienes no estén escuchando la radio tal estación tal canción van a morir o sea simplemente así dejó la nota esa noche la mayor parte de la población se juntó como que en bares en lugares donde hubiera mucha gente que lo cual parecía muy inteligente por el mismo tiempo que pienso que pudo haber sido contraproducente entre todos los unos se pierde y nadie se va de cuenta exactamente un cuchillazo a uno y quién fue quién sabe y al final esa noche fue la única que no murió nadie fue la única amenaza que no se cumplió y solamente habían encontrado como que habían en diferentes casas habían saqueado herramienta y nunca se atrapó nunca se supo qué había pasado nunca se supo sospecharon de un locutor de radio por justamente esta cuestión de que querían una canción y una estación de radio en específico pero de ahí en fuera el locutor de radio solamente se había ido de la ciudad y tenía coartada así que no había como que mucho sentido de que fuera el asesino que de hecho puedo digo por lo que escucho puede ser que en realidad si lo haya hecho él el tema de la nota más no que él fuera el asesino tal vez él quería subir sus niveles de rating usando el pretexto del asesino pero no necesariamente tiene que ser el asesino puede ser se especularon muchas cosas en su momento sobre el locutor sobre alguien en la estación de radio alguien que haya salido mal parado porque si bien rating es rating también era mala fama porque específicamente esta radio porque específicamente esta hora pero no hay mala publicidad ajá nunca hay mala publicidad pero sí lo consideraron como que entre las cosas y nunca se atrapó nunca se supo si siguió vivo porque esto fue por ahí de los 40 30 finales de los 30 principios de los 40 así que ese fue de los asesinos que más me llamó la atención por eso porque una nunca se supo ni por qué atacaba y no eran o sea no había relación alguna entre las víctimas solamente acumuló creo que entre 15 y 16 víctimas todas mujeres pero ninguna tenía relación con la otra o sea no había sentido y lo peor es que lo hacía cínicamente porque era en su casa era en su casa y con sus propias herramientas no invertía no invertía con lo que había hasta eso huevón codo cual huevón pues vamos a dejar aquí la la conversación en este aspecto y vamos a comentar queridos suscriptores de caballeros 5 soles si no le dan me gusta en youtube o en spotify pues se les va a aparecer nada más y nada menos que el asesino del H dicen que no hay mala publicidad entonces ahora sí que no dejen su like bajo su propio riesgo arturo platícanos un poquito sobre tu asesino sería el favorito si tienes alguno voy a agarrar un minuto del comentario yo nada más quiero comentar algo referente al tema anterior así rapidísimo una las personas involucradas en este ¿cómo se dice lo ocurrió con Kikler? ¿en el holocausto? los nazis sí pero cuando matan a mucha gente genocidio en el genocidio por parte de los nazis no se puede considerar como asesino en serie ¿por qué? porque ahí va un concepto de ideología en cambio los asesinos seriales asesinan por gusto y placer por gusto de sí mismo por tener esa experiencia puede ser sexual o puede ser simplemente por la 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 fisionomía por muchos motivos pero creo que así hay que diferenciarlo no podemos mencionar un genocida con un asesino serial porque sí sería los factores son totalmente abismalmente diferentes pero tú no crees que en el rubro de los nazis porque obviamente era una cantidad bastante considerable podría haber uno que se unió por el gusto a matar ¿no? no hubo muchísimos obviamente sí hubo muchísimos pero ¿sabes cuál es el rollo? que por ejemplo también ¿qué es lo que pasaba con los racistas? la gente de Estados Unidos hacia la raza de los negros que bueno perdón que suena así pero pues así se les llama o sea no es mala onda pues yo estoy prieto entonces ahí no afecta tanto amigos no afecta tanto este pues eran hubo mucha gente que asesinaron de una forma terrible y que y que vamos o sea no era era un factor de ideología ¿sí? que querían ellos ellos querían ser los los empoderados querían ser los chingones y querían y pues por eso este mataban que de igual manera también hubo mucha gente que lo hacía por su propio placer ¿sí? entonces sí obviamente sí hubo mucha gente que estuvo involucrada en esos genocidios como asesinos seriales y que tenían la libertad pero te puedo asegurar mucha una cosa muy importante que muchos de los asesinos seriales lo hacían por el gusto de no ser descubiertos que ellos fueron esa es otra parte ¿sí? en cambio hacerlo yo siento que hacerlo como lo hacían los nazis pues oye ahí tienes toda la libertad de hacerlo y así como que para ellos les quitaba la esencia de lo que estaban haciendo ¿sí? es un buen punto ya que había comentarios de los suscriptores que mencionaban que hay ciertos aspectos que tienen los asesinos en serie ¿no? pero no todos son iguales hay unos que se generan más por ira otros por depresión o sea depende hay asesinos que nada más lo hacen por la ira interna que han tenido por el sufrimiento que han tenido otros porque les da placer o sea es tanto tantos cambios en un minuto de esa persona cuando realiza esa acción que sí es muy complejo esa parte bueno y rápidamente ya volviendo al tema John Wayne Wayne Gacy donde se inspiraron a eso exactamente a eso sí que era un payaso que atraía sí si asesinaba a niños pero se basaba más en los en chavos en chavitos creo que era como entre 13 14 15 años los que asesinaba porque sí es que aquí el tema no era de que bueno sí hubo varios que los atrajo con el tema del payaso pero a la mayoría sí era fuera de lo que llamaba la atención de este personaje es que era un payaso sí pero no era porque todas sus víctimas fueron atraídas con el con el atuendo del payaso con la intención de atraerlos porque mira soy un payaso sígueme sí sí se basaron en eso pero este pero realmente el contexto es muy diferente digo por obvias razones pero no por el hecho de que por ser un payaso atraía a los niños sí hubo varios hay que decirlo pero no todos lo importante fue que sí lo lograron descubrir ya tenía varios cuerpos a su haber incluso encontraron en su mismo terreno de su casa ¿no? sí sí ahí sepultados y ya que tomas ese punto ¿a ti te gustó la película de eso? ¿te genera bastante interacción sobre que se basó en este asesino serial cierta parte? fíjate que yo yo pues tuve la suerte o mala suerte de vivir las dos generaciones este siendo sinceros la manera en la que desarrollaron las primeras la miniserie porque era una miniserie realmente no era una película este de IT para mí se me fue algo traumante hay que decirlo la verdad es que a mí la escena del baño la de la regadera es la que sigo sin superar sí está muy cañón a imaginarte eso y cuando está acabando las tumbas está está brutal obviamente si lo vemos hoy en día no nos causa nada porque pues en esa época pues sí nos nos super friqueaba la nueva las nuevas películas de esos creo que están muy bien producidas están muy bien hechas pero desgraciadamente no la siento como una película de terror la siento más como una película de aventura sí porque no sé digo creo que tal vez un poco de la intención del director si era esa porque pues pudo haber sacado muchísimos digo si ya quieres caer en el en el terror no quiero decir barato pero más fácil sacar puros este screamers a lo largo a lo largo de la película que podrían estar súper justificados teniendo un personaje como eso pero creo yo que sí lo pensó más en un creo que sí lo pensó más en hacerlo un poquito más como una película de aventura que ser una película de terror que soy sincero yo 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 las disfruté yo es raro el cine que no me guste la verdad es que a mí me gusta disfrutar todos porque siempre procuro involucrarme en los personajes y creo que es una de las películas que me han gustado a pesar de ser un remake por el tipo de producción y todo eso sí que pues yo yo la verdad sí tengo mi top de películas de terror este y que la neta sí son películas que digo las vuelvo a ver a la fecha y todavía me friquean un poquito me causan esa sensación porque te involucras ya les platicaré luego porque la neta el de el número uno sí está cañón pero tiene todos sus motivos para hacerlo pero bueno nada más así top número uno la bruja de Blair yo sé que a muchos no les friqueo yo tengo mis motivos bien cañones y que neta me dejó sin dormir por semanas y el segundo y el segundo lugar sería la de Shooter pero la versión coreana porque la nueva es bueno la más reciente es una porquería y la verdad es muy mala si no la han visto si no la han visto si la han visto la nueva no la nueva no la coreana sí ¿a poco al final no está de te quedas como que no vuelvo a usar una cámara sí exacto véala véala se las hiper recomiendo es muy buena pero la coreana por favor por nada vayan a ver la americana porque si está no sé no te causa nada bastante interesante vamos a concluir el podcast con con este tema interesante que son películas mexicanas y vamos a abrir contigo edu contigo edu platíconos tu película de terror mexicana favorita de terror yo creo que de terror bueno que en su momento como que sí me llevó a causar terror digo tampoco estoy tan chiquito estamos como en la en la generación de Arturo creo que sé cuál es a ver dila esa maldita muñeca yo no tengo miedo sí güey sí es sí es sí es a huevo y se van a reír se van a reír en cuanto les digas es la de Pedrito Fernández sí güey sí sí me voy a reír mi hermano es que espérame es que tengo que tengo que hablar en pro a mi amigo Lalo o sea nosotros lo vivimos en una generación que estábamos bien mocos y que la neta veías la muñeca y te causaba un terror súper cabrón y yo tengo recuerdo perfectamente una imagen similar en la hora marcada no sé si lo llegaste a ver sí la hora marcada era una serie que sacaba Televisa que era buenísima y que por cierto Guillermo del Toro empezó a chambear ahí entonces sí valía mucho la pena no la he visto pero creo que la voy a ver no 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 ahorita te va a dar risa siendo sincero siendo bien te va a dar risa pero la neta ponte el contexto de que el tipo de cine que vi en ese momento estaba cabrón o no Lalo sí sí y realmente si la ves ahorita o sea si yo la veo ahorita realmente digo como me espanté con eso o sea sí daba incluso más miedo Tim Curry como como eso en la escena del baño abriendo la la coladera pero en ese momento la manera en como en como lograron manejar esas escenas porque realmente o sea hay escenas en donde hasta se le alcanza a ver el hilo que le jalan y mueve la muñeca el ojo o sea son escenas muy maletas pero que lograron que que cumplieran su cometido o sea hay escenas que sí es un churro totalmente y te daban miedo o sea yo le tengo pavor a esas malditas muñecas desde entonces toda muñeca de porcelana o de ese estilo de las que mueve los ojos no las puedo ni ver continuando con las películas favoritas mexicanas de terror llegamos contigo cortana platícanos un poquito sobre cuál es tu favorita tengo varias que me gustan pero creo que el clásico que ahorita la veo y si también ya no me da miedo pero a mí me obligaron a verla de niña ese no no fue lo mismo este hasta el viento tiene miedo esa madre ay no sé el hecho lo que les comenté en un principio el hecho del lugar donde se supone que tú tienes que estar tranquilo donde tienes que estar a huevo que sea donde te pasa algo es como que es la película que en en su momento me habían dicho de irme yo a una escuela que el campus está a pesar de que está aquí en la ciudad vecina me tenía que quedar ahí y les dije a mí no me va a pasar retomando un poco el punto que dijo Cortana les voy a comentar cuáles son las películas de terror mexicanas más vistas y más galardoneadas está La Llorona que fue una de las más antiguas que empezó como una película de terror luego la convirtieron en thriller y no sé si hasta el día de hoy 2021 sigue siendo thriller pero la regresaron a terror también hay una muy reconocida que se llama El Esqueleto de la Señora Morales la cual pues también es una película bastante interesante se los recomiendo mucho si no lo han visto les va a encantar está en una de los servicios streaming de color rojo no voy a nombrarlo pero es de color rojo ahí la pueden encontrar también está El Libro de Piedra Hasta el Viento tiene Miedo mencionada por Cortana y Kilómetro 31 esas son las más vistas hasta el momento en el año 2021 y bastante interesantes temas Jen platícanos cuál es tu favorita pues yo creo que en algún momento de mi infancia cuando estaba tan viciada con el terror civil mexicana entonces era lo único que se me viene a la mente es hasta el que se está viendo tiene miedo es la única que en lo particular a mí no me causó miedo yo creo que estaba tan viciada que era de que ay mira vamos a ver películas y era más entretenimiento pero si ¿Cuánto la viste? es que hay dos versiones ¿si viste el refrito o viste la antigua? es que nunca supe porque realmente pues era era una mocosa tenía como 6 años falla del 2008 más o menos que tenía para si que no me falla la memoria cuando te dicen cuando te dicen que eran mocosos en el 2008 ups bueno mira por lo menos no soy mocosa en el 2021 o en el 2002 ay no ay no 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 qué te digo F en el SAT F F horrible si mi memoria no me falla creo que sale la actriz Marta y Gareda la que viste sale ¿sí? el refrito entonces el repollo ¿esto es el nuevo? ah entonces el repollo voy a ver la otra de hecho de hecho la versión original está mejor ¿sí? o sea que obviamente también también siendo consciente que es una película de hace de los 70's me parece después de tantos años ya sé cuál vi bueno después del duro golpe de edad Arturo platíquenos un poco sobre tu película favorita es que de verdad yo no lo sé no mi hermano es que a mí me brinca por ejemplo ¿de qué año eres? rápido yo de los mil me lleva al carajo no mami no te la pongo así cuando ella nació apenas salió X-Men me lleva al pinche carajo o sea yo digo no mames cuando ella tenía un año salió Spider-Man la primera Spider-Man de Tobey Maguire o sea no cabrón no 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 eso sí es muy triste pero bueno mira yo creo que de películas ya hubo mencionadas pero sí quisiera retomar un poquito ojalá y existiera no sé la verdad no he investigado pero sí me gustaría volver a ver alguno de los capítulos de de este de hora marcada era un programa de Televisa en el cual este colaboró dirigió creo que también estuvo trabajando ahí este Guillermo del Toro y que a lo que recuerdo vagamente porque siendo sincero yo creo que tendría unos seis años siete años cuando me me escondidas la veía este y era muy buena yo a lo que recuerdo era muy buena y he oído menciones de de gente ahorita pues contemporánea nosotros que decían no es que no manches estaba bien cabrón entonces creo que si tiene si logran tener la oportunidad de ver algunos de los capítulos como vuelvo a repetir como todo son eran otras épocas y todo eso este creo que lo van a disfrutar mucho y más pues porque pues ahí estaba el maestrazo de de Guillermo del Toro este participando en pero películas pues yo kilómetros de treinta y uno vuelvo a insistir yo lo disfruté muchísimo creo que es fue una una producción en la que se atrevieron en hacer algo diferente desgraciadamente pues si le tumbieron muy feo la crítica le tumbió muy feo pero creo que dentro de del panorama general en cuestión de producción en cuestión de dirección y todo eso no era no era mala pero este pues si tal vez para los que somos mexicanos que estamos acostumbrados para a ciertas leyendas y que ya casi casi decíamos ay ya veamos venir esto pues no nos resulta tan atractivo entonces este porque en el extranjero la ovacionaron mucho entonces este pero aquí pues bueno desgraciadamente no nos resultó tan tan llamativo como como debe haber sido nada más que tuvo una superproducción y fue todo tomándolo mencionado vamos a ahora sí que los refritos realmente vale la pena estar realizando refritos de películas antiguas y a veces puede salir bien o puede salir mal como habíamos visto y hemos platicado el día de hoy tú que piensas Edu sobre eso valdría la pena remasterizar las antiguas o enfocarnos más en nuevos proyectos que tenemos obviamente mucho que dar México tiene bastante cosas de terror llámese el charro negro llámese los chaneques llámese los nahuales también se africió sí sí exactamente digo bueno ya todas ¿mande? ok sí bueno hay hay remakes que sí siento yo que han sido buenas opciones pero yo creo que sí sería una bueno en cuanto a cine mexicano yo creo que sí sería una muy buena opción explorar tal vez algo que pueda resultar tradicional pero que no se ha llevado a cabo como tal o sea digamos estamos acostumbrados a no sé el santo contra pero una película realmente que te hable de las momias de un monstruo de que algo suceda no lo hay o sea es unas momias reanimadas por un doctor malvado de alguna manera y el santo pelea contra ellas dices bueno eso realmente no tiene nada de terror pero si ya te presentan una situación en la que de alguna manera esas momias díganse del museo de Guanajuato revivan y se empiece a hacer una masacre estilo no sé guerra mundial Z estaría para mi gusto estaría muy genial oigan quiero interromper ahí tantito yo tengo un proyecto o sea ojalá y me lo dé la vida la oportunidad de hacerlo pero tengo un proyecto basado una sí en luchadores este porque en una exhibición de lucha libre que tuvieron aquí que nosotros estuvimos colaborando yo platicaba con un amigo de en realidad si situaras las películas del santo en la actualidad serían películas gor porque estamos hablando que a puño limpio el santo le daban la madre a los a Frankenstein le daban a los hombres lobo a las vampirezas a las momias entonces debería ser una deberían de ser películas gor este y en base de eso se desmembró una historia que estamos en duda de ponerlo o en serie o en que lo hacemos porque salió en una noche en una noche de charla por facebook chat en el chat de facebook y se soltaron ahí las páginas y la verdad es que el contexto está bien interesante ya luego se los platicaré pero si cierto tienes mucha razón mi queridísimo Lalo creo que si hay cosas que se pueden mejorar en la actualidad pero también hay muchos contextos que se tienen que cambiar porque no van a pegar exactamente que por ejemplo hubo una serie de cartoon network que a mi si me gustó a algunos no pero a mi la del santo de cartoon network si me gustó estaba cool tomando un poquito para concluir el podcast vamos a hablar ahora de cuál es la película que a ti te gustaría que realizara de terror obviamente mexicana vamos a comenzar para concluir este podcast contigo Cortana cuál sería tu película que te gustaría ver la verdad desde que Gina empezó a platicar sobre lo del diablo de Cholula me gustaría ver una película que tratara esa historia algo que vaya por ahí que cuente la anécdota sobre todo lo del padre yo o sea yo espero una parte de comedia con lo del padre dentro de una película de terror pero sí eso estaría interesante porque todo el desmadre que pueda ser una sola figura está bien suena bastante interesante y imagínate el padrecito sea Pedrito Fernández podemos soñar bueno ya con la edad que tiene se argumenta perfectamente los estudios que debe tener un padre ya está como en la edad de un padre de ese estilo y alarma bien platícanos un poquito sobre tu película que te gustaría que realizaran de terror mexicano yo siempre he querido una película que básicamente no te dé tantos screamers todo el tiempo sino que sean justificados pero que al mismo tiempo no te lo vengan no lo veas venir porque bueno en las películas que he visto yo de terror sí como que ya lo presiento que va a pasar pero sí me gustaría una película que me dé ese enfoque de que no sé cuándo tal vez pienso que va a pasar pero al momento no y que ande jugando con mi mente en ese mismo lapso de que está transcurriendo la película justamente me gustaría también ver que fuera ambientado en algún pueblito tal vez no tanto en ciudad sino en un pueblito porque casi no he visto películas así casi ahora si desconozco si existan entonces sí me gustaría ver un poco más de ello excelente Arturo platícanos un poquito sobre obviamente ya nos comentaste sobre la parte de los luchadores pero tienes algo en mente diferente de qué sobre una película de terror mexicana nueva que se desarrollara ¿qué te gustaría ver en cines? es que mira fíjate yo creo que que desgraciadamente si el cine está monopolizado el cine mexicano está muy monopolizado a veces les cuesta mucho arriesgarse como ya lo vimos pues digo le estoy echando muchas flores a estos güeyes de Lemon Films pero sí cierto ellos se atreven a hacer algo nuevo dejar a un lado el cine de comedia romántica que estamos acostumbrados a ver cada año por parte de los mexicanos y este y arriesgarse porque digo voy a hablar de un aspecto personal a mí me encanta escribir cosas de terror entonces este y digo yo me siento una papa para hacerlo pero creo que un par de historias que he hecho que tienen sus giros que dices no mames qué pedo con lo que estás escribiendo este y llaman la atención digo cuánto cabrón que realmente se dedica a esto no hay en nuestro país y que no se les da la oportunidad a mí en lo personal una película que dijeras a mí me gustaría verla remasterizada y rehecha son pocas porque siendo sinceros creo que las películas de antes fueron hechas para esa época a menos de que la sitúes así voy a poner un ejemplo muy banal que nada que ver que yo sé que es un es un remake bueno más bien es como una continuación pero ya la gente dijo no mames no puedes poner este tema por el tema de la tecnología y que no tiene nada que ver con el terror es mi pobre angelito ¿ya vieron el tráiler? el huevo sí y no me gustó no hablando hablando en el tema de la tecnología ya tienes el modo de contactarte de localizar de mandar a tu hijo con el vecino con el tío con lo que sea como para que digas ay güey tuvo la oportunidad de enfrentarse a unos ladrones pues nada que ver entonces de igual manera ocurre en esto y sobre todo en el tema paranormal digo hay muchas cosas que ahorita sabes que no entran en contexto a menos que la sitúen en esa época entonces puede ser que pueda funcionar a mí no me gustaría mucho tal vez una película que vamos este imaginemos la película esta la de vacaciones del terror pero pintada con un estilo tipo este la de los los Warren las películas de Warren ¿el conjuro? las del conjuro con esa ambientación y todo eso estaría de huevos a mí me gustaría porque ya quitas un poquito de hecho pues obviamente no saldría con el mismo nombre pero dirían es la historia de este vacaciones del terror que el tema de la muñeca y todo eso pues te pondría los pelos de punta entonces creo que sí sería interesante una película de vacaciones del terror pero muy bien dirigida totalmente de acuerdo sería un buen enfoque y como bien comentas en la parte en la edad en la situación dada en la fecha exacta porque si la situamos ahorita en este mundo ya tan tecnológico es más complicado claro pues ha sido un gusto y un placer tenerte en este podcast el día de hoy se nos agotó el tiempo pero coméntanos en qué redes sociales te podemos encontrar ay no le puse aquí el nombre hace rato lo había puesto ah pero no aparece ya me acuerdo no te preocupes tú nomás menciónalas y nosotros es el grifo cool en g-r-y-p-h-o-o-l este en tiktok en facebook en instagram en twitter que nunca uso el twitter pero bueno este en todas las redes sociales me encuentran igual de hecho en twitch también pero pues ya no hago nada en twitch entonces pues quien quita que vayan y se metan tantito lalo ¿dónde estás? adiós una aparición paranormal es que dijeron remastiración de la muñeca y dijo lalo ya me voy ya me voy a la chingada me vale madre es que los espante de ustedes la pinche muñeca si no está cabrón pero si síganme en mis redes sociales morros se van a divertir y pues nosotros somos caballeros 5 soles agradecemos también que nos sigan en todas las redes que aparecerán mágicamente por el editor aquí y nos vemos en el próximo podcast bye bye buenas noches gracias por escucharnos y vernos bye bye adiós la vasca gracias